Y seguimos en el mes de la memoria y en Ciudad Viva han pasado, Tania, varias personas que están vinculadas como víctimas directas del terrorismo de Estado. Como Gabriela Schoeder, como niña, también como Sara, que pudo reencontrarse con su hijo. Pero quisimos contar una historia o hablar con qué pasaba del otro lado del charco. Y esto que tiene que ver, que sucede cuando traemos estas historias a piso, de que te pasan por el cuerpo. Porque hay historias que tienen que ver, por supuesto, con el contexto histórico, pero que han atravesado la vida de estas personas y lejos de victimizarse, muchos de estos protagonistas que han pasado por este estudio, como va a pasar esta abuela ahora a través de un tape, han puesto su vida para construir en base a esas pérdidas. Delia Giovanola es una de las doce fundadoras de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Tiene 96 años. Si no se lo digo, no lo van a creer. Y esta es su historia. En octubre del 76, el nuevo régimen militar se lleva a mi único hijo y a mi nuera. Y mi nuera embarazada y queda la nena del matrimonio solita durmiendo en la cuna. Nunca pensé que iba a ser para siempre. Entonces no le di. La importancia siempre decía que los iban a liberar o cómo no los iban a llevar. Y me dice, ¿de ellas se llevaron a los chicos? ¿Cómo se los llevaron? ¿Quién los llevó? ¿Por qué? No tenía idea de nada. Ni cómo, ni dónde, ni por qué. Nada. ¿Cómo se busca un hijo? Y ahí empezamos. Había una señora vecina que me pidió de ir juntas a la Plaza de Mayo. Y en la Plaza de Mayo. ¿Quién nos va a dar noticias? ¿A quién vemos en una plaza? No entendía a qué íbamos a ir a una plaza hasta que fui. Ahí encontré, no la forma de buscar, pero encontré a otras madres que les había pasado lo mismo que a mí. Y que estaban tan desconcertadas y tan perdidas como estaba yo. Y ahí fue el primero de todos los jueves. Porque vi que realmente estábamos, teníamos un problema común, que era la desaparición de hijos o hijas. Circulen, circulen. La consigna era circular. Y bueno, les dimos el gusto. Nos tomamos del brazo y empezamos a circular. Pero no nos fuimos. Nos quedamos. Y al jueves siguiente seramos más. Y al otro jueves más. Yo calculo que en el mes de febrero, recién ahí, que ya la rueda alrededor del mástil de la plaza estaba compacta. Ahí fue donde una madre se coloca en el borde de la ronda y nos iba diciendo que las que tengan hijas o noeras embarazadas salgan de la ronda. Y ahí salí yo que como abuela a mí me parieron las madres. Salimos dos abuelas. Y al año, en el mes de noviembre, cuando se funda la institución Abuelas, éramos doce. Empezamos a reunirnos en nuestras casas, en tribunales, en confiterías, porque tampoco sabíamos cómo se busca un nieto. Entonces, lo mismo que hacíamos como madres, lo adaptábamos a los nietos. Qué fuerte, ¿no? Muchas frases de las que dijo. La primera nunca pensé que iba a ser para siempre y él siempre toma otra dimensión. Y después esto que hablaba de la construcción, a mí como abuela me parieron las madres. Realmente conmovedor. Cuesta mucho mirar los tapes sin sensibilizarse porque te llenan de amor, de reverencia y de rebeldía también porque siguen siendo unas luchadoras. Sí, sí. Después, la historia hace que se separen mucho más lo que es la organización de madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero surgieron casi en paralelo. Como dicen, bueno, salgan de la ronda quienes son, son dos abuelas. Pero ahora, esta historia, la de Delia, tiene, digamos, un final en parte feliz, por lo menos para ella, porque, bueno, pudo reencontrarse por lo menos con su nieto y el cuento de ella, la verdad que, acá lo tuvimos que recortar, pero es desopilante, es como muy lindo y tierno a la vez. ¿Lo vemos? Lo vemos. Mi nuera era Estela Maris Montesano, que tenía 27 años y un embarazo de ocho meses y medio. Mi hijo era Jorge Oscar O'Gando, empleado del Banco Provincia, tenía 29 años. Estela 27, Estela era abogada, cuando empieza con los trabajos de parto, golpean todos en la celda para que vengan los guardias para llevarla a la sala de partos. La sala de partos era la cocina. La ponen sobre una puerta de metal con los ojos vendados y las manos atadas. Y así es el parto de su hijo. Ahí nace Martín en el pozo de Banfield el día 5 de diciembre del 76, cuando a su madre la vuelven a la celda, a él lo ponen en una casa de venta de bebés y lo compra un señor como quien compra una mascota. Lo busco, sigo la búsqueda años de años de años. 39 años después me hablan de abuelas. Yo no sabía todo lo que había pasado para decirme que vaya para abuelas. Cuando me hablan por teléfono que tengo que ir a abuelas le digo no, no puedo ir no puedo ir porque tengo que ir al centro. Me dice no, 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 dejá eso y veniste para abuelas. No, no puedo ir a abuelas porque ya me designaron a mí. No, pero se suspendió. Bueno, si se suspendió voy para abuelas. Cuando llegué estaba lleno de gente. Abro la puerta y miro lleno de gente. Claro, se había filtrado la noticia pero yo no me tenía que enterar porque cuando encontramos un nieto primero hay que darle la noticia a la abuela. Si la abuela no se muere de un infarto la noticia se la tienen que dar al nieto y si el nieto tampoco se muere se comunica a la prensa. Abro la puerta y la encuentro ahí sentada tres, cuatro, cinco personas y le digo ¿qué pasa? y no me contaban nada. Entonces como no me decían nada digo bueno, me voy. Pregó media vuelta voy a agarrar el pomo de la puerta para irme y pegan el grito no encontramos a Martín vení que encontramos a Martín y ahora había que darle la noticia a Martín. Mirá, encontramos, tuvimos respuesta, sos uno de los nietos nuestros dice ¿y tu abuela? Una de las abuelas nuestras fundadora de abuelas y él interrumpe y pregunta ¿y mi abuela está ahí? Sí, tu abuela está acá entonces quiero hablar con mi abuela la he contado y vinieron corriendo de ella vení que tu nieto dice que él quiere hablar con la abuela agarro el teléfono y me ponga a gritar Martín, Martín, Martín te encontraría Martín y del otro lado un silencio absoluto y me dice ¿me estás diciendo Martín? y yo te estoy escuchando y acá ahí me mandé la segunda perdóname ¿cómo te llamás? lo más loco preguntarle a un nieto de 39 años ¿cómo te llamás? perdóname ¿cómo te llamás? y me dice vos me podés llamar como quieras me buscaste 39 años y bueno a partir de ahí hablamos y hablamos y hablamos hasta que pasaron dos horas hablando y vienen diciéndome corriendo Delia tenés que largar están esperando para la conferencia de prensa y yo seguí hablando con mi nieto acá está la abuela buscadora bueno todos todos se asustan por la edad que tenemos de que nos den el farto así que preparamos todo para decírselo suavemente mentiras de por medio hasta el día de hoy nunca jamás estuvimos un día sin hablar por teléfono no Gracias por ver el video